Hola, en esta clase vamos a ver una lección de Landerbilt, en la cual de los puntos de referencia no van a ir directamente a la nota siguiente. Por ejemplo, antes teníamos que por ejemplo de un Sol pasábamos a un La o a un Fa. En este caso nos vamos a saltar una y vamos a ir directo a la nota Si, del Sol al Si. Del Do nos vamos a saltar el Re y vamos a pasar directo al Mi. Lo que sugiere el Daniel que hagamos es que primero podamos decir la escala del Do saltándonos una de cada dos. Por ejemplo, decimos el Do, nos vamos a saltar el Re, pasamos directo al Mi, nos saltamos el Fa, pasamos directo al Sol. Sol, Si, Re, Fa, La, Do. Esto también se dice que vamos a ir por terceras. ¿Por qué es eso? Porque tenemos uno, dos, tres. Y volvemos a contar uno, dos, tres. Estamos llenos por terceras Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa, La, Do. Y encontrar las terceras en una partitura o cuando estamos leyendo algo, identificarlas nos va a ayudar para que la lectura sea más sencilla. Por ejemplo, voy a leer este ejercicio una vez y lo van a hacer después ustedes, con metrónomo siempre. 1, 2, 3, I, Sol, Si, Sol, Do, Mi, Do, Do, La, Do, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol. Ahora lo van a hacer una vez ustedes. 1, 2, 3, I, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol. Nos vemos en la próxima clase.